¿Cuál es la lista de todas estas películas? ¿Cuál es la lista de todas estas películas que se van a proyectar? La idea es que la gente vaya descontracturada, por eso en hojotas, si quieren ir en hojotas, bermudas, con el mate, la reposera. A reposera, todo eso, como un picnic. Pero con una pantalla en donde vamos a ver proyectadas grandes películas para que todos los disfruten. Bueno, las noches están calurosas y al aire libre va a ser mucho mejor y después habrá un debate, va a haber un sorteo de libros. Así que me gustaría que Florencia, autora de este proyecto, de este ciclo, les cuente de qué se trata. Ya paso a Florencia, lo único decir que esto va a arrancar mañana en el SIC... Mañana arranca a las 21 horas en el SIC de la zona norte. Exacto, Avellaneda y Colón, que es el centro integrador comunitario. Así que bueno, entre medio de la naturaleza y del aire libre vamos a tener buen cine. Tenemos un cronograma que está en todas... Con distintas vecinas de otros lugares. Claro, la idea fue hacer un poco la unión de todos los puntos cardinales de la ciudad para que nadie se sienta que le queda lejos ir a un lugar o al otro. Elige donde le queda más cerquita y ve estas películas o va a todos los lugares que pueda disfrutarlas. En algunos se repite y en otros no. Así que bueno, invitarlos a partir del miércoles a las 21 horas, en este caso en el SIC. Y el cronograma se encuentra tanto en la página de la municipalidad como en las redes sociales de Casa del Bicentenario y en las nuestras propias. Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos con los detalles. En este caso vamos a hablar con Florencia, que es la coordinadora. Pero vamos a empezar desde lo general. Me hablaba algo de los títulos, que son títulos más bien regionales. Sí, la idea del ciclo es priorizar. Cine argentino y latinoamericano. Así que vamos a estar ahí. No vamos a decir títulos ni nada. Sí, mirá, si querés te digo algunas pelis sin el lugar. Para ir ya palpitando. Vamos a programar la Odisea de los Giles. Mi vecino Totoro, que es una peli de Miyazaki. Después va a estar El Ciudadano Ilustre, Mis Tardes con Margarita y Siete Cajas. Ya está. Tiraste bastantes títulos ahí. Bastantes títulos, sí. Bueno, contanos un poco la dinámica, porque se entiende que va a haber siete debates a partir del disparador que va a ser cada película. La idea es primero salir de la cueva, de la casa y compartir cine. Ya eso es un montón para la dinámica del espectador moderno. En general, miramos cine enclaustrado. Así que esto es salir, compartir el momento, llevar la reposera, como dice Estela, ir en patas, en ojotas. Estela, Raquel. Bueno, mirá en representación de la muni, así que... Y bueno, nada, hay lugares donde se organizan bufetas, hay vecinales que tienen bufés y no la que se quiere llevar la ladrita con cosas también, hacerlo distendido. Así que después, si se da, charlar y hablar un poco de la peli. Y vamos a sortear dos libros que son de mi autoría, uno es Cine y Educación, que es el primero, que parte de una investigación audiovisual, y el otro se llama ¿Qué ves cuando me ves? Cine, Imágenes y Ciencia, un libro para el espectador curioso, que ese es un poco para divulgación científica, público general, es divertido. El otro también es divertido, pero es para docentes, así que los docentes van a tener un sorteo y... ¿El primero de Estación Cine, de la colección de Estación Cine? No, 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 los dos los editó la Universidad Nacional de Rosario. ¿Y son de tu autoría exclusiva? Los dos son de mi autoría. Ah, muy bien. Bueno, entonces, van a ir viendo el cronograma porque hay varias fechas. Ya, mañana, reiteramos la invitación para mañana. Mañana arrancamos con... En el SIC. En el SIC, con la Odisea de los Giles, ya eso lo podemos decir, ¿eh? Sí, miércoles, vamos a decir bien, miércoles a las 21 horas en el SIC de Avellaneda y Colón. Tenés razón, en realidad, para quienes están viendo, es hoy a las 21. Exacto. Y ya la fecha de Neul del Club New Solboy está mi vecino Totoro, que también es 21 horas, el viernes. ¿Qué día es viernes? Bueno, el viernes este que viene. Bueno, este que viene. Viernes próximo. Viernes próximo. ¡Gracias!